Estas son imágenes de la estación de esquí de Baqueira Beret en diciembre de 1998, por lo tanto hace 25 años. Entonces todavía no estaba el telecabina que subía hasta la cota 1800, de forma que todo el mundo tenía que pasar por el telesilla de cuatro plazas y en días de gran afluencia era normal que se formaran colas. Además, como se puede comprobar, había nevado cerca de un metro y estaba impecable. Y este era el mapa con las pistas y remontes de entonces. Poco comparado con lo que hay actualmente, aunque ya estaba abierto el sector de Bonaigua, con un telesilla de dos plazas que subía hasta la zona alta de Arduiz. Todo ello hacía que, entonces, el área esquiable llegara a las 800 hectáreas, si bien hoy en día supera las 2.000, es decir, casi tres veces más. Nuestra visita coincidió con la instalación del nuevo telesilla de semragable de seis plazas, el Pla de Baqueira. Hace un cuarto de siglo, aparte de la gran cantidad de personas que pedían aprender a esquiar con los profesores de la única escuela de esquí que entonces había, ya empezaban a frecuentar y bastante los snowboarders por toda la estación, especialmente en cuanto la nieve era muy abundante. Con imágenes de esquí de algunos de los profesores de la Escuela Dera Valdarán, 25 años más jóvenes, ponemos el punto final de este apartado histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!